Hay que grabar un poco de esta chara que nos repite. Hay que grabar un poco de esta chara que nos repite. Hay que grabar un poco de esta chara que nos repite. Esta típica española, ¿no? Esta guapisima, tío. Una pantalla así para... Y esta toda conectada. Encima de la cámara. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.